¡Bienvenido, Manuel! ¿Cómo estás? Hombre, bien, bien. Muy, muy feliz. Ya tú sabes, muy feliz con todo lo que ha pasado con mi carrera en estos últimos dos años. Bendecido y agradecido. ¿Y ya van dos años, Manuel? Sí, ya desde afuera del planeta avanzamos a finales de 2014. Noviembre de 2014, por aquí más o menos. Correcto, así es. ¿Cómo te sentiste en tus visitas a México? Bien, feliz, feliz. Realmente me recordaba como estábamos hablando ahorita cuando comenzamos en Colombia de que pronto solamente existía una canción pero hacíamos conciertos y la gente iba a hacer conciertos y se sabía todas las canciones. Creo que lo mismo está pasando hoy en día en México. Nosotros acabamos de lanzar el disco en México e hicimos una pequeña gira por cuatro ciudades y en todas las ciudades los canciones que hicimos estuvieron sold out. La gente se sabía todas las canciones. Era casi la misma euforia que sentíamos en un concierto como de los que hacemos acá en Colombia. Entonces realmente en ese momento es como si México fuera mi segundo lugar. Esa puerta que se abrió que decíamos que muchos artistas colombianos han estado tocando desde hace tiempo pero digamos que Afuera del Planeta tuvo el enganche y se metió en el corazón de la gente, ¿no? Sí, ha sido tremendo. Fue Afuera del Planeta y la mayoría de los consultos del disco como que la gente se ha conectado mucho con nuestras letras. Estamos lanzando ahora una y otra vez que es el tercer sencillo. Lo lanzamos oficialmente hace como un mes aproximadamente y esta semana estamos como en el lanzamiento del video oficial de esa canción. Bueno, y eso también es importante. Ese lo robamos en México, ¿cierto? Ese lo robamos en México en un lugar maravilloso a cuatro horas de Ciudad de México que se llama San Miguel de Allende con una modelo... La modelo del video es una actriz colombiana, caleña, que está en Radical México. Y fue muy especial. Fue un video que grabamos entre amigos, que habla como de lo bonito que es poder conquistar a una persona con tus palabras, con tus canciones. Es más que todo eso, pero fue una gran experiencia. En el álbum hay canciones que he escrito desde el 2008 a la fecha. O sea, imagínate, Bajo el Agua la escribí... Fue de las primeras canciones que escribí cuando empecé a escribir canciones. Las que escribí en el 2008, ya hace muchos años. También, no sé, algunas canciones que conocen las he escrito en el transcurso de estos años, 2010, 2012... ¿Quién fue primero, Afuera del Planeta o Bajo el Agua? Fue primero, Bajo el Agua, Bajo el Agua. Afuera del Planeta la escribí en el 2013. Sí, nueva. La siguiente. Sí, la escribí en el 2013, la lanzamos en el 2014. Ya con el tiempo y usted escribí en Afuera del Planeta, como que decidí grabarla como sencillo, y cuando se grabó como sencillo, de pronto fue que tuvimos ya el apoyo de Radio Tiempo, pues ya como que la canción estaba ya grabada, ¿sí?, producida. Bueno, tengo el mismo tiempo tal vez que tenía antes para escribir canciones, pero sí lo hago porque es una de las cosas que más me gusta hacer. Claramente, tampoco tengo la habilidad de escribir diez canciones diarias. Yo escribo canciones solamente como cuando me llega la inspiración, por decirlo de algún modo. Pero sí, sigo escribiendo canciones, sigo pensando en con qué productores y en qué país podría producir mi segundo disco. Me parece algo muy emocionante, pero también sé que tengo que darle de tiempo al tiempo, tengo que dejar que este primer disco viva. Quiero presentarlo, queremos presentarlo en otros países, ya lo presentamos en Colombia y en México. Este año vamos, bueno, este segundo semestre vamos a presentarlo en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Venezuela. Tenemos un show de lanzamiento de disco también en Miami. ¿Quién te ha sorprendido, por ejemplo? ¿Quién te ha sorprendido del alcance que ha llegado a tener alguno de tus ensinos? Todos, todos en realidad, todos. Hace poco Jesús Navarro, el cantante de Rake. Esto, yo lo conocí en Miami, que nos cruzábamos haciendo prensa, pues conocí el grupo y son muy queridos. Pero tiempo después me di cuenta que él en sus redes, tiempo atrás, había publicado varias cosas del disco, como súper favorables de afuera, frases de la canción de Afuera del Planeta. Había recomendado en todas sus redes sociales el disco y que tenían que escucharlo y eso para mí fue sorprendente. En realidad, y todos los artistas que acabas de nombrar, también cada uno me ha sorprendido de una manera increíble. Santiago Cruz, Saúl Yepes, Leonel García y con él tengo una historia muy bonita y es que yo lo invité a mi concierto por Twitter en México. Sin conocerlo, yo no lo conozco. Yo supe que en algún momento él compartió la canción en su Twitter en el planeta y me pareció divino y fue como... Muy emocionante porque he sido muy fan de toda su carrera artística, desde que estaba en Sin Bandera, ahora como solista y también su faceta como productor. Que es increíble, sí, claro. Entonces me pareció sorprendente que la publicara en su Twitter. De repente, cuando teníamos la gira en México en mayo, empezaba la gira en el Lunario en Ciudad de México el 11 de mayo. Entonces una semana atrás yo le escribí, querido Leonel, en un tuit público, querido Leonel, te invito a mi concierto en el Lunario, es el 11 de mayo. Me respondió, sí. Querido Manuel, ya compré mis boletos, allá nos vemos. En serio, yo no puedo creer que me ha respondido. Y más que me ha respondido a eso, como ya compré mis boletos. Entonces me fui de osado a decirle como que si no quería cantar fuera del planeta conmigo y me escribió como déjame checar. El mismo día del show me escribió que sí, que de una, que si yo quería, que sí y que si no, que igual que no había ningún problema. Y el día del concierto yo lo vi entrar como cualquier otro, como cualquier otro persona del público, presentando sus boletas en la entrada. Vio el concierto desde el público y en afuera del planeta se subió y cantó conmigo y fue como si hubiéramos ensayado muchas veces antes. Hola amigos, yo soy Manuel Medrano y escucho Radio Tiempo todo el tiempo. Escuchen mis canciones aquí. Un abrazo gigante.